¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 10. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Y hoy nos toca leer un cuento, El zorro enamorado de la luna. ¿Qué aprenderemos? En esta actividad, el día de hoy, vamos a leer un cuento, El zorro enamorado de la luna, para conocer y reflexionar sobre su contenido. ¿Listos y listas? Ten en cuenta entonces estos criterios, porque así lograremos nuestro propósito. Primero deberás ubicar información explícita y relevante, luego decir de qué trata y para qué fue escrito, y finalmente vas a opinar sobre el texto considerando la información que vas a obtener. Iniciemos nuestra actividad observando la portada del texto que hoy vas a leer. ¿Cuál es el título del texto? ¡Sí, muy bien! El zorro enamorado de la luna. Bien, de un zorrito. ¿Qué le ocurrirá? ¿Qué le pasará? ¿Quieres saberlo? Hoy día nos vamos a enterar. Respóndeme también. Bien, ¿para qué crees que fue escrito este texto? Eso lo vas a compartir y dialogar con los miembros de tu familia. ¿Preparados y preparadas para poder escuchar y leer el texto que hoy día te propongo? Bien, chicos y chicas. Entonces, vamos a empezar. Lee y escucha el siguiente cuento. Presta bastante atención. Cuando el zorro vio el reflejo de la luna en las aguas limpias del lago, se enamoró de ella. Levantó la cabeza al cielo y la vio. Era hermosa, redonda y luminosa, y quiso hablarle. Pero la luna estaba lejos, muy lejos. Entonces se consoló hablándole cada día su reflejo. La luna en el cielo no lo oía. La luna era lejana, y además era esquiva. A veces venía, a veces se iba, a veces mostraba un poco su rostro, a veces se escondía detrás de nubes oscuras. Y cuando volvía, se sorprendía de ver siempre al zorro a las orillas del lago hablando bajito, susurrando algo. Tantas veces la luna vio al zorro, que curiosa quiso saber lo que él decía. En sus sueños le habló. El zorro, zorrito, quiero hablarte un ratito. Sube al cerro más alto. Yo te daré el encuentro. Me posaré en su cima. El zorro, desde muy temprano, comenzó a subir. Subía y subía. No pensaba más en los cuyes, en las guayatas, en las llamitas tiernas. Subía y subía. Contento subía. Cuando llegó a la cima, era de noche, y la luna ahí estaba, luminosa, redonda y hermosa. Ella se acercó poquito a poco al zorro y le preguntó con su voz de luna. Zorro, ¿qué susurras en el lago tan bajito? Te canto. Respondió el zorro. Escucha. Luna, lunita, esquiva y viajera, amarte quisiera y contemplar tu hermosura. Si vivir conmigo tú quisieras, por ti dejaría la tierra entera. Y si no me quisieras, cuidaré tu reflejo la vida entera. La luna, al escuchar esas palabras, sonrió. Tanto se conmovió e invitó al zorro a vivir para siempre con ella. Ahí está el zorro, enamorado hasta hoy día, acompañando a la luna en sus viajes, cantándole, queriéndola. Nosotros, desde la tierra, los vemos a veces. Después de escuchar y leer el cuento, vamos a contarle a un familiar lo que has comprendido. Estas preguntas te van a ayudar. ¿De quién se habla en el texto? Muy bien, de un zorrito y también de una luna. ¿Qué se dice de él? ¡Ay! Se dice que el zorrito estaba muy enamorado porque vio el reflejo de la luna en un lado. Y quiso buscarla, quiso encontrarla, quiso escucharla. Según el texto, ¿qué quería saber de la luna? ¿Te acuerdas? Vas a dialogarlo y vas a conversarlo con los miembros de tu familia. ¿Qué quería saber la luna? Listo, chicos y chicas. Es momento de reflexionar lo que hemos aprendido, lo que hemos leído del cuento. Por ello, vamos a responder estas preguntas señalando las respuestas. ¿Dónde vio el zorro a la luna? ¿Te acuerdas? Muy bien, en el reflejo del lago. Vamos a colorear o señalar la respuesta correcta, marcando la tarjeta. ¿Qué quería ser el zorro? ¿Te acuerdas? ¿Quería hablar con la luna? ¿Quería jugar con la luna o quería bailar con la luna? Correcto, el zorrito quería hablar con la luna. Ahora, contesta. ¿Qué amaba el zorro de la luna? ¿Qué era grande y blanca? ¿Qué era de queso y luminosa? ¿O qué era redonda y luminosa? Muy bien, que era redonda y luminosa. ¿Cuál fue la actitud del zorro? ¿El zorro fue muy comprensivo? ¿Fue perseverante o fue juguetón? Muy bien, el zorrito fue perseverante porque subió y subió las montañas hasta poder encontrar a la luna. Que eso era lo que él deseaba. Vamos a responder a estas preguntas. Continuamos con la actividad. ¿Qué te pareció la actitud del zorro? Andrea dice que fue muy buena porque con su estusiasmo y nunca rendirse logró hablar con la luna. ¿Sería importante ser perseverante? ¿Por qué lo crees así? ¿Qué piensas? Muy bien, sí, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros podemos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, siendo perseverante, siempre buscando, buscando lograr lo que anhelamos. Y no perder nunca esa actitud positiva e ir tras nuestros sueños y metas. ¿Cómo crees que se sintió el zorro cuando finalmente abrazó a la luna? Ahora cuéntame, ¿qué crees tú? ¿Cómo se habrá sentido el zorro al haber logrado aquella meta que tenía, aquel objetivo? ¡Listos chicos! Con esas actividades hemos concluido el día de hoy y vamos a valorar nuestros aprendizajes completando la tablita. Marca un check o una aspa. Y con esto hemos terminado. Nos vemos en un próximo video y en una próxima actividad. Cuídate mucho. Chau, chau.